Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y bueno pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer la tarta 3 chocolates la verdad es que es una tarta super rica y fácil de hacer, lo único que tenéis que hacer es repetir el mismo procedimiento 3 veces y bueno pues en la pantalla estáis viendo diferentes tartas y es más que nada por el tema de decoración para daros un poco de ideas de cómo lo podéis decorar, al final del vídeo os enseñaré la mía como ha quedado y bueno pues ahora sí vamos a ver el procedimiento lo que vamos a necesitar va a ser un molde desmoldable, es importante que sea desmoldable si no va a ser imposible sacar la tarta yo tengo este con una tapa que va muy bien, 600 ml de nata líquida para cocinar, es 200 ml para cada chocolate luego 600 ml de leche, lo mismo 200 ml por cada chocolate 3 sobres de cuajada, tiene que ser sobre si no lo va a cuajar 250 gramos de chocolate negro, blanco y con leche lo primero que tendremos que hacer es con un cazo verter la nata líquida y la leche son 200 ml de nata y 200 ml de leche y luego se lleva al fuego y se tiene que remover hasta que esté un poco caliente cuando esté caliente se le añaden los trocitos de chocolate el primero tiene que ser el chocolate negro y bueno pues tienen que ser trocitos pequeñitos porque si no no se va a deshacer y luego veréis la consistencia, deciros que no he grabado como lo tiraba en el molde pero luego lo veréis como lo hago el primero es super fácil ya que solo es tirarlo y ya está y a partir del segundo os lo he grabado para que veáis como se tiene que hacer vamos removiendo el chocolate y cuando quede de esta consistencia le añadimos la cuajada y tenemos que ir removiendo hasta que esté totalmente integrado y esté a punto de hervir y bueno luego se retira y se pone en el molde y ahora os voy a enseñar como hago el segundo chocolate que es el chocolate con leche y bueno pues es el mismo procedimiento exactamente igual que el primero lo único que cambia es la forma de tirar el chocolate ya que en el primero lo hemos hecho así normal sin el cucharón y ahora lo que tenemos que hacer es con esta cuchara grande yo le llamo cucharón se tiene que verter así como estáis viendo en el vídeo ya que así no le vamos a mezclar los chocolates sino que va a caer más despacio y va a hacer que no se vaya ni por los costados ya que tiene que estar super bien integrado todo y tampoco se va a ir fundiendo con el otro sino que simplemente se quedará encima y ahora simplemente repetir todo el proceso aparte de la cuchara también hemos usado la varilla esta que veis de hierro no sé cómo se llama pero bueno para remover nos ha facilitado más el trabajo así que bueno os la recomiendo y así es como ha quedado luego os la enseño desmoldada y ya veréis que está riquísima y así es como ha quedado la tarta al desmoldarla y bueno pues así son los colores que se diferencian bien y ahora solo queda o dejarla así o decorarla al gusto yo voy a dejar la receta en la cajita de información y seguramente estará también en el blog y la voy a dejar tanto con base como sin base así queda como la he decorado no tenía muchas cosas en casa para decorarla así que la voy a dejar así y ya está le he vuelto a poner el molde ya que bueno pues la quiero conservar así un poco más con el molde porque la tengo que transportar y es mucho mejor así y bueno pues nada más espero que os haya gustado si la hacéis no dudéis en hacer una foto y etiquetarme en cualquier red social así voy a ver vuestras creaciones y así sabré que habéis comido muy bien porque de verdad está súper rica darme un like comentarme por aquí debajo que os ha parecido esta receta y si la haríais no la haríais o lo que queráis y si aún no te has suscrito pues te invito a que te suscribas un súper besazo enorme y hasta el próximo vídeo chao una sudadera y unos leggings es la combinación perfecta hay unas botas así planas